Bienvenidos a su informativo de Noticel.mx, donde le tendremos las noticias más importantes hasta el momento. Policías de Zapopan detienen al sujeto y recuperan vehículo robado. Policías del Escuadrón Motorizado de Zapopan lograron la recuperación de un vehículo robado y la detención del conductor en carretera Nogales. Los hechos sucedieron cuando elementos del Escuadrón Motorizado que realizaban su recorrido permanente sobre la salida Vallarta detectaron una camioneta Ford Escape blanca modelo 2017 con reporte de robo, cuyo conductor al percatarse de la presencia policial intentó darse la huida. En el sitio se logró la detención del masculino y la recuperación de la camioneta. Incineran 1.200 plantas de marihuana halladas en Tequila. Un predio que era utilizado para cultivar marihuana fue descubierto por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado en el municipio de Tequila, el cual incineró las 1.200 matas que había sembradas en dicho terreno. Los oficiales dieron con el plantío por medio de una incursión a pie que realizaron en las inmediaciones del punto conocido como El Refugio, cerca del ejido La Nona. En una superficie de 300 metros cuadrados contabilizaron las 1.200 matas de marihuana con una altura en promedio de 40 centímetros, hecho que le hicieron de su conocimiento al agente ministerial de la Fiscalía General de la República. En Tlaquepaque entregan despensas por contingencia. El gobierno municipal de San Pedro, Tlaquepaque, mantiene la entrega de ayuda alimentaria, como parte de las estrategias de apoyo que se están implementando para beneficio de la población durante esta pandemia. Hasta el momento se han entregado aproximadamente 4.500 despensas para las familias más vulnerables, tales como comunidades indígenas asentadas en el Cerro del Cuatro, Las Juntas, San Martín de las Flores, entre otras. Las despensas contienen productos no perecederos como pastas, frijoles, galletas, atún, arroz, papel higiénico, entre otros. En Jalisco se registran ya nueve fallecimientos por coronavirus. La Secretaría de Salud, Jalisco, informa de un nuevo deceso por COVID. Se registró en Puerto Vallarta, con lo que suman tres muertes en ese municipio. Además que se suman otros cinco casos de contagio. El fallecido tenía antecedentes de hipertensión y obesidad. Y los otros municipios que registran un deceso son Guadalajara, Zapopan, Tomatlan, El Gruyo, Tonalá y Acatica. En total se cuenta con 148 personas afectadas por el virus. Cuatro siguen asintomáticas y 144 cuentan con todo el protocolo de confirmación. El padecimiento ya está presente en cuatro municipios más. Tequila, Jamay, San Martín, Hidalgo y Cocula. En total en 21 territorios municipales se registran casos. Al momento hay seis personas hospitalizadas. Cuatro están estables. Una se reporta grave y otra muy grave. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. Ahora vamos a los deportes con Gerardo Arroyo. Gracias, Carlos. Bienvenidos a la información deportiva de Noticel. Ricardo Peláez de Chivas habla del nuevo formato de fútbol virtual en videojuego. La creación de la iLiga MX es un ejemplo claro de que el fútbol mexicano está unido para tratar de sobrellevar la ausencia de este deporte en el país por la pandemia del COVID-19, señaló Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara. La lluvia de ideas y si bien es cierto que lo que la gente quiere y pretende es regresar a las canchas, regresar a los estadios, vivir la experiencia en carne propia. Pero ahora que estamos viviendo esta situación, que estamos aprendiendo, que nos estamos adaptando, pues qué gran idea poder participar de esta forma. Este momento que sabemos que tenemos que estar en casa, que sabemos que tenemos que cuidarnos y que todos juntos con esas iniciativas vamos a superar este momento y vamos a regresar, a abrazarnos, a estar juntos, a valorar los momentos que a veces parecerían del día a día y que no le damos importancia. Vamos a regresar pronto. Messi casi fuera del top 10 de jugadores más cotizados del mundo. Lionel Messi no puede detener el paso del tiempo y sus 32 años parecen incidir en su cotización, ya que está no bueno en el listado de los futbolistas más cotizados del mundo, que encabeza el francés Kylian Mbappé y que elabora un sitio alemán especializado en transferencias y valores. Según Transfer Market, Messi está no bueno con una tasación de 121 millones de dólares, muy lejos de Mbappé, la estrella del Paris Saint-Germain y campeón del mundo en 2018, que se cotiza en 196 millones. El francés, denominado el delantero del presente y del futuro, tomando en cuenta sus cortos 21 años, gana tasación como goleador por velocidad, potencia y eficacia, señalaron distintos medios internacionales. El técnico Javier Aguirre quiere terminar el torneo español para salvar a Leganés. Luego del paro de actividades por el brote de coronavirus, el Vasco Aguirre quiere jugar las últimas 10 fechas de la liga para salvar a los pepineros del descenso. Me encantaría terminar la liga. El equipo estaba en la guerra y veníamos hacia arriba. Me gustaría jugármela en el campo. Nosotros estábamos caminando. Llevábamos cuatro victorias y cinco empates en los 15 partidos desde que llegué, explicó. El estratega mexicano no descarta la posibilidad de realizar los encuentros a puerta cerrada, pues sería una manera para prevenir que continúe propagándose el COVID-19. Esto fue todo en la información deportiva en Noticel. Vamos contigo, Carlos. Yo soy Carlos Arroyo y lo invito a que siga aquí en Noticel.mx.